Orgullo peruano y esto llega de su guía en Budapest, Mundial de Atletismo y la participación de Kimberly García, ahí la vemos en pantalla, saludando aquí mi representante nacional ya clasificada también a los Juegos Olímpicos de París 2024, que se quedó con la medalla de plata en marcha atlética 35 kilómetros, un tiempo de 2 horas con 42 y 52 segundos incluso liderando gran parte de todo el trayecto en cuanto a esta prueba, se refiere siempre en competencia con María Pérez, española que finalmente se quedó con la medalla de oro como el primer lugar tal y cual lo hizo el fin de semana también en los 20 kilómetros, pero resaltante lo que viene haciendo lo que continúa haciendo Kimberly García, tercera medalla para Perú en la historia en el Mundial de Atletismo recordemos que el año pasado en las pruebas que se desarrollaron en Oregon, ella se quedó con la medalla dorada tanto en los 20 como en los 35 kilómetros en cuanto a la marcha atlética se refiere pero ella habló tras la consecución, así que vamos a repasar lo que fueron sus primeras impresiones tras conseguir la medalla de plata en Budapest bueno, me sentí más fácil que los 20 kilómetros la verdad bueno, conseguimos la medalla de plata y de alguna manera estoy regular contenta bueno, me quedan los Juegos Panamericanos y me sentí los terminales aquí para ya enfocarnos para el año que son los Juegos Olímpicos no, la verdad es que el calor no me he sentido tanto ni en los 20 ni en los 35 bueno, muchas gracias a todos bueno, les dedico esta medalla de plata sé que al igual que yo esperaban algo más, pero bueno educaciónюда no 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 no